Este ratito, el último tema del primer set, el tema nuevo que viene en enero del año, si Dios quiere, del año 2016. Vamos a presentar otro tema de ese disco que viene en enero, para ti patroncito, ese tema, tema nuevo, tema nuevo 2016. Otro tema nuevo que vamos a presentar hoy, se llama La Cumbia del Atlántico, tema 2016. La Cumbia del Atlántico 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 ¿Por qué? El management, las más soltan Romilena El equipo ¿ povo quiere? Ay al formato, y compadre, tiene que ser alto. El chavalio es��apor compadre humo sin lo que se me dice y sin lo que se creen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!